bueno y este es el glitch al que hago referencia en este vídeo veis que es como un error visual en el que la pantalla parpadea al colocar un objeto parpadea la pantalla como veis ahí entonces a continuación os voy a explicar qué archivo tenéis que cambiar tenéis que tocar un poco la configuración para que os funcione bien y os desaparezca este glitch bueno entonces yo compré los sims 2 en origen bueno realmente no lo compré lo descargué porque en el 20 aniversario de los sims o algo así lo pusieron para descargarlo gratis y entonces yo me lo descargué y lo tengo en esta ubicación que veis aquí en este equipo c archivos de programa tal 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 entonces vais aquí a esta ubicación y este archivo que veis aquí graphic rules lo tenéis que abrir vale lo abrís y os aparecerá algo como esto nada más abrirlo entonces es muy fácil si os fijáis en estas opciones de aquí aquí tenéis unos numeritos pues bien tenéis que cambiar vale tenéis que cambiarlo de modo que quede así como veis aquí y entonces os voy a acercar esto de aquí al lado del otro para que veáis cómo queda bien entonces aquí el set y off lo dejáis como está a 0 set y on a 1 lo dejáis a 1 set y low aquí veis que hay un 1 pues tenéis que poner un 3 en set y medium hay un 2 pues tenéis que poner un 3 y el set y high y el set y medium but default low este lo dejáis como está a 4 grabáis el archivo le dais aquí aquí donde pone archivo le dais a guardar y con suerte os habrá desaparecido el glitch y ya os funcionará el juego bueno espero que os funcione este truco y muchas gracias y si os funciona me podéis dejar un like chao